El profesor Villavó y Evelina Evelina está aquí, estrenan obra el próximo día 11 Realmente Sí, Villavó, no, Villavó Él tiene su miedo Cuénteme niños, háblenme de esto una obra con un título muy pero muy sugestivo ¿Verdad que sí, Leo? Sí, bastante Bueno, yo estoy en nómina en el programa ¿Ah, tú estás en nómina? ¿Alguien te pusieron el nombre entonces de cómo es Leo? Villavó Villavó ¿Por qué? Porque cuéntame eso No sé que es más Villavó No, 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 no No, 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 no. Se lo traduce a Liglis Con serpiente, con serpiente La profesora Filpo Internacional Con serpiente Con serpiente Ah, pero allá se le haces la serpiente Me gusta la serpiente de Liglis A ver, Marina. Epa. Háblame de esta obra. Bueno, como dijiste, nosotros estrenamos el 11 de mayo. El título se llama La gemela de mi mujer y es una historia que cuenta lo que pasa entre Judith, entre Rosa y Roberto. Ella es la gemela y es mi mujer. Fuyo y yo. Las dos cosas. Ay, mi madre. Claro, porque estás casado con Rosa, que ahí hay una relación que no va bien por alguna razón que no puedo develar. Y de repente aparece la hermana gemela llamada Judith. Triplete que llaman. Y Roberto, de alguna manera, emocionalmente se envuelve con Judith. Entonces, Rosa, Judith, Roberto, ahí hay un lío. Bueno, pero eso es una... Hay que verlo. Eso hay que verlo. Sí, sí, sí. Pudiéramos... Leonardo, esto es increíble. Esto es una comedia, una comedia de enredos, tiene drama, tiene como... ¿Cómo te digo? Suspenso, no sé qué cosa. Es una comedia de humor negro que tiene varios procesos reflexivos importantes con los que la gente se va a identificar. ¿Pero por qué también? Que lo ha afectado. Pero... Villagüao. Villagüao. O sea, esto... Ok, te voy a traducir lo que dije. Es una charcha con sufrimiento. ¡Oh, qué tal! Es que se ha empezado por ahí, amigo. Se ha hecho con sufrimiento. Exacto. Mira, bueno, es bueno que la gente sepa que Leonardo, que la gente lo ve en televisión, gran animador de televisión, primerísima figura ya en Benevisión y todo eso. Pero realmente su formación en todas estas líneas es del teatro. ¿A nivel de histrión? No, o sea, toda la vida Leonardo lo que ha hecho es teatro. Que sí, yo vengo del teatro. Yo empecé en el teatro a los 16 años. ¿Cómo? Hace como 15 años ya casi eso. ¿Te pensabas que era enganchado? No, no, yo comencé tempranito en el teatro. ¿Usted fue en la avenida, profesor? Te lo voy a decir de esta forma. El primer tetero que se tomó mi hija, que hoy tiene 17 años, yo se lo pagué haciendo teatro. ¿Qué? ¡Esterly! Teatro. Ah, pero él está dando tabla hace mucho. Sí, no, pero te estoy diciendo. Entonces, esa formación de teatro lo llevó también a las novelas, a películas y todo eso. Y también escribe eso. ¿A ese nivel? Escribe. Fue difícil, fue difícil. Pero miren, pero la obra... El 11 de mayo. El 11 de mayo. Usted podrá disfrutar. Pero, profesor, ¿quieres saber ese de comienzo? Sí, de comienzo. Pero yo lo que quiero destacar, Leonardo, porque la gente sepa que tú vas a subir a la tabla es porque la gente no vaya a pensar que es un improvisado. Sí, no, que ahorita dice, no, pero aquí ya está todo esto. Dice, no, porque venezolanito. Sí, digo, venezolanito, cariño, 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 cariño. Y ya di que, di que, di que todo. Pero, 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 tengo el susto como la primera función que hice en mi vida. ¿Cuál? Porque es un público totalmente nuevo, es una posición bastante compleja. Tengo el compromiso, además, de estar con Evelina, que es una figura importantísima acá y es una extraordinaria actriz. Este, con un grupo de productores. Porque ya, Evelina, ya tú has hecho mucho teatro, Evelina. Sí, ya he hecho varias obras. Empecé con los musicales, que fue cuando empecé a trabajar aquí en Santo Domingo. Bailarina, cantante. No, cantante nunca. Y después ya he hecho otras obras. De hecho, estuvimos en tu programa la otra vez con Mi Ex Lo Hace Mejor y así he hecho otras más. Qué bien. Bueno, ya la gente puede ir comprando, su boleta será en Bellas Artes, ¿cierto? No, en la Sala Ravelo. Ah, en la Sala Ravelo. Sí, vayan comprándola para que Pedro no se dé los nervios. En UEPA Tickets, ahí la gente puede conseguir las boletas y también en el Teatro Nacional. No, pero lo van a disfrutar. Vayan, la Sala Ravelo, que además es muy cómoda, es muy íntima. Sí, muy buena. Van a disfrutar de un espectáculo bien, bien, bien interesante. Es una propuesta bien interesante. La dirige Félix Rodríguez, todo el equipo. Porque a mí se me olvida siempre el nombre de la productora. No se te puede olvidar los nombres del productor. No, de Anivelcano, de la compañía. Jane Marí. Ah, Jane Marí. No se te puede olvidar eso, Leonardo. Jane Marí, bueno. Hay que destacar que ya Leonardo no tiene uñas, está un poco presionado por la obra. Así que, por favor, vayan a ver la obra. Por la obra y por lo que me diga. Vayan a ver la obra, que la van a pasar muy bien. El día 11, solo el día 11. No, a partir del día 11. Hasta que el pueblo quiera que estemos ahí. Ay, qué chulo, vamos para allá. Eso hay que ir para allá, no es que tenemos que darle todo. Se vibra, profesor Villagolf. Usted era como fanática de Villagolf. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, porque él es chévere. Es que el primer día que yo estuve aquí, yo le declaré mi debilidad por ella. Wow. Y nació el amor. O tú vas a tener un lío ahora, Rosa, Judy y Diana. No, no, no. Es que está nervioso con dos. Ya me tomé agua. Bebe, 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 bebe. Bueno, pues ya lo saben. A partir del próximo día, once, esta obra que sin lugar a dudas tendrá. Promete, promete. Tendrá mucho de qué hablar. Esta obra, por eso vine, ¿dónde es el libreto? Es de un puertorriqueño. Carlos Vega se llama, que ya hizo la obra de la Yola de Correa. ¿De dónde se va la Yola? ¿Y la Yola para dónde va? Y mi ex base mejor también la escribió él. ¿Cómo? ¿Qué picaron, eh? Sí, sí, muy exitoso, imagínate, todo de Correa. ¿Y la Yola para dónde va? ¿Y la Yola para dónde va? Sí, es porque lo escribió, sí. ¿Y para dónde voy? Ah, no. ¿Y la Yola para dónde va? Ajá. Es el mismo escritor. Mira, el flaco Correa. El flaco Correa. Muy bien, niños. Bueno, ahí está. Oye, si sigue así, Eva la va a dejar como una Correa. Anda, perdón, perdón. Se han fajado allá en Eva. Se han fajado de a duro, diferentes formas. Y ya mis pantalones están notando la diferencia, gracias a Dios. El cuello lo está notando, no tengo la papada tampoco. Estamos trabajando en eso porque ya con ser feo es mucho. Ahora feo igual no está feo. ¡Ese me va a golpe!